Miren, esa compañía dice que paga un dólar por milla, MGR, MGR, mirenla ahí, MGR, mirenla ahí, MGR. Un dólar por milla, mi gente, ahí está. Dice esa compañía, espero que los que necesitan trabajo, que... Si les interesa, no conozco a la compañía, no la estoy recomendando, solamente estoy dando la información de que esa compañía a los empleados le paga un dólar por milla. Ya ustedes saben, mi gente, espero que les sea de beneficio para quienes te gustan o trabajan.